Banco República, nuestro banco país. Bueno, con el ingeniero Luis Carrado, presidente de la Sociedad de Criadores Albertinangus del Uruguay, al cabo de una jornada, yo escribía hoy en la página web de Charrúa TV Punta del Este, se viste de fiesta y se viste de rojo o de colorado y negro, ¿no? Y fue así realmente, desde muy temprano a la mañana de hoy, desfilaron negros y colorados por las pantallas y después aquí en vivo estos vientres de élite que vienen de diferentes puntos del país con una calidad suprema, ¿no? Así es, Jorge, tú lo dijiste. Durante el día, casi 7.000 Angus vendidos por pantalla. Excelente la calidad de lo que vimos durante todo el día, tanto en machos como en hembras. Unas oportunidades de negocio excelentes, excelentes para quienes querían comprar. Realmente la oferta genética que hubo hoy durante el día fue espectacular. Yo vi prácticamente todo el remate y el comentario en general era ese, los buenos ganados que pasaron en la pista de la pantalla virtual durante todo el día. Y 18 remates de Gala Angus, ya es un mojón dentro del calendario de la sociedad. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. No nos conforma a donde hemos llegado, por tanto, el desafío siempre es permanente, superarnos a nosotros mismos, superar lo que hemos hecho en años anteriores y siempre fijándonos metas para que el trabajo sea permanente y el desafío, bueno, tratar de ir siempre a más, a un mejor Angus, a una mejor vaca, a una mejor calidad de carne. Y esa es la línea que se traza hoy la comisión directiva, la línea que viene de comisiones directivas anteriores, siempre buscando la excelencia. Banco República, nuestro Banco País.